metodología llamada Kanban y otra herramienta que se llama el doble diamante. Vamos a ver también algunos ejemplos para después poder concluir. Entonces, ¿qué son las metodologías ágiles? Primero, pues, miremos que podemos partir del hecho de todos los elementos que pueden llegar a formar estas metodologías, como se llaman, como lo llaman en algunas partes, agility o agility. Y tiene que ver con cada uno de los elementos donde podemos empezar a desarrollar teniendo en cuenta los resultados los usuarios, las personas que están involucradas dentro del proyecto, la confianza, el compromiso, la colaboración. La colaboración tiene todo que ver con estas personas que nos están ayudando alrededor de nuestra idea y que están haciendo equipo con nosotros. Hay una etapa de aprendizaje que es súper transversal a todo el proceso. y de mejora continua. Esto quiere decir que podemos aprender de los errores, ir mejorando, ir mejorando continuamente. Y pues todo resultado de esta colaboración entre los usuarios y las personas que están comprometidas con nuestro proyecto para obtener los mejores resultados. Entonces, en el contexto de Agility, nos menciona algo que les he dicho acerca de la innovación, es que la innovación tiene que ver o está relacionada con modificar productos o servicios existentes o mejorarlos. Y una innovación es innovación cuando vemos que ya es aplicada, cuando ya está en el mercado y tenemos personas dispuestas a pagar por ese tipo de producto o servicio que estamos utilizando. Nosotros podemos hacer descubrimientos, inventos, desarrollos, mejoras, pero si nadie paga por este producto, hasta ese momento solo podemos llamarlo creatividad o una idea, pero no, no, ahí en ese momento todavía no estamos hablando de innovación. La gestión de proyectos ahí se formula sobre necesidades de anticipación. No se formula sobre la necesidad de anticipación, sino sobre la adaptación continua. Eso quiere decir que nosotros no tenemos la capacidad de predecir, no somos tan, no tenemos habilidades de brujería todavía en los negocios para saber qué es lo que va a pasar. Entonces lo que tenemos que hacer es ir probando poquito a poco, irnos adaptando, ir modificando lo que debamos modificar para al final tener un producto realmente bueno y enfocado en el usuario. Siempre pensemos en eso. El centro de nuestra ecuación, cuando diseñamos negocios, cuando diseñamos productos, cuando diseñamos servicios, el centro es ese usuario. Por eso era importante que escogieran alguna de las herramientas y empezaran a investigar acerca de esos usuarios, a ver cómo nos va con esa empatía. Acá tenemos pues una tabla comparativa de lo que son las metodologías ágiles, que son las que se usan ahora en la innovación, versus las metodologías tradicionales. Las metodologías ágiles, primero pues son extremadamente flexibles, nos podemos mover de un lado hacia otro, mientras que las metodologías tradicionales son rigurosas, son rígidas. Y a veces uno planteaba proyectos en metodologías tradicionales que los podían plantear a un año o dos años, en una metodología ágil, por lo flexible que es. Y la búsqueda de resultados tempranos o de victorias tempranas, pues tiene que ser extremadamente flexibles. Y eso tiene que, o está relacionado con este segundo punto, y es que las metodologías se elaboran rápidamente. Mientras que las metodologías tradicionales siempre están resistentes al cambio. En uno estamos adaptándonos al cambio y en la otra siempre han sido resistentes al cambio. Tal vez por eso las metodologías tradicionales ahorita ya están un poco mandadas a recoger. Tercero, los tiempos de respuesta son rápidos en las metodologías ágiles y en las metodologías tradicionales los tiempos de espera pues son extremadamente largos. En las metodologías ágiles los equipos son autogestionados, se pueden gestionar de alguna manera transversal, obteniendo resultados rápidos y en las metodologías tradicionales los equipos pues están conformados por un nivel jerárquico y obteniendo resultados más lentos. El contrato puede ser flexible en las metodologías ágiles, mientras que en las metodologías tradicionales pueden ser contratos de alguna manera que no se puedan modificar y cuando me refiero a contrato no necesariamente es el papel, sino el tipo de negociación en la que uno está dispuesto a hacer con el cliente. En las metodologías ágiles uno puede llegar a acuerdos más flexibles que en las metodologías tradicionales, en donde lo que se dijo en un principio es lo que se debe cumplir. El cliente hace parte del equipo de desarrollo en las metodologías ágiles, mientras que en las metodologías tradicionales los clientes van solo de vez en cuando a mirar cómo ha avanzado el proyecto, pero realmente no se involucran ni hacen parte del equipo que está construyendo o diseñando estas nuevas alternativas de negocios, de productos o de servicios. En las metodologías ágiles se trabaja con grupos pequeños, en las tradicionales los grupos son más grandes. Las metodologías ágiles, como ya lo he mencionado en clases anteriores, pues tienen un costo bajo, un presupuesto bajo, ya que estamos probando constantemente, mientras que las metodologías tradicionales los costos vienen a ser elevados, porque cuando el producto ya realmente está elaborado casi funcionando, es cuando se dan cuenta si funciona o no funciona y le han invertido muchísimo dinero. En las metodologías ágiles, los procesos no son tan controlados como lo son en las metodologías tradicionales. Acaba la explicación de metodologías ágiles. Managing your projects should feel more like this. That's why you need ClickUp. With ClickUp, when you... Bueno, os voy a hablar del Agile. Que el Agile, si no sois técnicos, si no sois del mundo tecnológico, que es de donde yo vengo, pues suena como a gimnasia o algo así. El Agile es una metodología de trabajo que se está usando en las empresas. Se usa, de hecho, desde hace más o menos cinco años, aunque hace quince años ya empieza a estar por ahí. Y es a lo que yo me he dedicado. Me he dedicado por Asia, por Estados Unidos, he estado dando vueltas por el mundo, trabajando con equipos y haciendo Agile. El Agile es una metodología que sirve para gestionar el cambio. Y las empresas han sido una revolución. O sea, las cosas... Hace veinte años los proyectos, los proyectos tecnológicos, duraban pues un año, había montañas de documentación, era todo como muy farragoso. Esto ha cambiado. Y ha cambiado por el uso de esta metodología. Entonces, un poco, cuando Feliz me comentó el tema del mundo líquido, lo que me gustaría desarrollar con vosotros es si las lecciones aprendidas haciendo Agile que me ayudaban a gestionar el cambio, las podría utilizar en la vida real para gestionar el cambio que de alguna manera promulga el mundo líquido. El mundo líquido, yo cuando no lo conocía. O sea, yo escuché el concepto por primera vez, estuve un poco así investigando por internet, me leí algunos parágrafos de Bauman. Y la verdad es que es el tipo de concepto que, de alguna manera, cuando lo ves sabes qué está pasando. O sea, no es nada abstracto, no es nada teórico. Tú quizás hasta que no lo nombras, es un poco filosofía, ¿no? Hasta que no nombras el concepto, no sabes que existe. Y con el mundo líquido me ha pasado un poco eso, porque me he sentido identificado a 100. De hecho, creo que soy un caso extremo de cambio. O sea, yo llevo desde los 20 años dando vueltas por el mundo, trabajando en muchos sitios, combinando el trabajar y el viajar, que son dos pasiones que tengo. Y entonces, pues sí, en realidad estamos en un mundo líquido. O sea, el concepto de familia ha cambiado, son diferentes, el trabajo cambia, sabéis que una persona puede cambiar 20 veces de trabajo en la vida y hasta 6 de profesión. O sea, es verdad que está cambiando. Entonces, bueno, eso es lo que voy a intentar desarrollar aquí con vosotros. Os voy a contar un poquito lo que es el Agile, esas metodologías de trabajo, muy de pasada, para que sepáis lo que es. Y luego, a partir de ahí, os voy a decir algunas lecciones de las que he aprendido trabajando con Agile y cómo las aplico en la vida diaria. Yo normalmente doy las presentaciones a una audiencia técnica. Esta es la primera vez que doy una presentación a gente que no es de mi gremio, no son técnicos. Y bueno, esto, quieras que no es un cambio, este slide lo pongo siempre en las presentaciones. El general Eisenhower era un gran estratega, se le atribuye parte del éxito de la Segunda Guerra Mundial y tal. Y este hombre tiene una frase que a mí me encanta, que más o menos lo que viene a decir es plans are nothing, o sea, hacer un plan no sirve de nada. Y no sirve de nada porque en un mundo cambiante hacer un plan quiere decir que yo preveo el futuro. Soy capaz de decir, pues voy a tener estas causas o voy a tener este estado, la realidad es estática y no cambia, y entonces, por lo tanto, puedo hacer un plan. Pero esto ya veis que no suena bien. Entonces, planning is everything. Quiere decir, si soy lo suficientemente flexible como para en un momento dado poder pivotar, poder cambiar, mi estrategia, pues entonces ahí es donde tengo el poder, ¿no? Vale. ¿El cómo nos enfrentamos a los cambios o el cómo nos enfrentamos? Porque la pregunta ya no es si la cosa va a cambiar o no. O sea, asumimos que va a cambiar. Entonces, la pregunta es ¿qué voy a hacer yo cuando cambie? Entonces, hay dos aproximaciones. Una es ser predictivo, que por lo que os he dicho ya suena mal, o sea, no puedo prever el futuro. Hay gente a las tres de la mañana que piensa que sí, pero el futuro no se puede prever. Puede ser predictivo o puede ser adaptativo, que adaptativo en realidad es decir, pues, ya no voy a pensar si va a cambiar o no, porque las cosas cambian. O sea, en mi trabajo a lo mejor tengo una oposición nueva, tengo que estudiar algo, mi familia cambia porque mi hija se ha separado y entonces, o sea, pueden ocurrir 20.000 historias para que vuestra realidad vaya a cambiar. Vale, estos son, bueno, este slide en realidad lo voy a pasar muy rápido. Más o menos lo que quiero decir es que, en realidad, aunque las metodologías ágiles, hablando en empresa, sea algo muy complejo, como casi todo lo complejo, los principios en los que se basa son bastante sencillos. Entonces, bueno, es no repetirte, vale. Lecciones aprendidas, ahora ya voy a los tres puntos. El cómo, porque os preguntaréis, bueno, lecciones aprendidas, cómo, esto de dónde lo has sacado. Vale, yo os explico. Cada vez que he trabajado con equipos, equipos más o menos grandes, cuando digo grandes son 20, 30, 40 personas, al final, después de cada trabajo, hago una especie de tarea que se llama retrospectiva. La retrospectiva es algo que podéis hacer vosotros en vuestra vida, también, es que cada vez que hacéis algo necesitáis feedback, necesitáis, sabéis si lo habéis hecho mal, si lo habéis hecho bien, porque si no lo podéis avanzar. Entonces, el feedback, cuando yo he estado trabajando con equipos, bueno, básicamente son de dos tipos. Tengo o feedback positivo o feedback negativo. El feedback positivo es un poco, es complicado que no caigáis en la autocompleacencia, ¿no? es, bueno, yo he hecho esto bien, está muy bien, pero en realidad, el feedback positivo tampoco me da mucho. Lo único que me dice es que, ok, esto que estoy haciendo que está bien, pues lo voy a seguir haciendo bien. Pero el feedback que me interesa de verdad es el feedback negativo. O sea, yo quiero saber lo que he hecho mal, porque entonces lo puedo resolver. De acuerdo. Entonces ya vamos a los tres puntos. Primero es equivócate rápido. Esto es súper importante. Ojo, porque hay que entenderlo bien, obviamente, esto no quiere decir que ahora la podéis liar por ahí y como me lo han dicho en un TED, pues tiro adelante. Equivócate rápido es aquellas tareas en vuestra vida que tengáis que hacer y que os supongan un problema o que no estéis seguros si lo vais a poder conseguir, es lo primero que tenéis que abordar. Hay un caso que me viene muy bien. O sea, todo el mundo conoce la típica pareja que lleva viviendo cinco, seis, ocho, diez años se van a vivir y al año, pues ya está. O sea, en aplicación de este punto, equivócate rápido, lo que nos viene a decir más o menos es si yo tengo una acción en la cual puede pasar algo que puede hacer que todo se me desmonte, pues voy a hacerlo primero. O sea, vete a vivir cuanto antes. No es cuestión de ahora que conocéis a alguien y os vayáis a vivir. Pero, o sea, si hay algo que puede cambiar, más vale afrontarlo rápido. De acuerdo. Vale. Aprende a decir no lo sé. Este es uno de los grandes impedimentos, creo que quizás lo hubiera puesto en el punto uno, porque es uno de los grandes impedimentos que tiene la gente para avanzar. O sea, yo en mi sector lo veo muchísimo. En algunas ocasiones me dedico a hacer entrevistas de trabajo, ¿no? Entonces, imaginaos. Pues oye, ¿tú sabes esto? Sí, lo he estudiado. Sí, pero lo sabes. Sí, leí un libro. Sí, pero lo sabes. O sea, a la gente le cuesta. Estamos en un mundo competitivo, nos cuesta muchísimo, muchísimo. Pues decir, pues mira, soy imperfecto, esto no lo sé, pero es que en realidad aquello que no sabes es aquello que puedes aprender a conseguir. Es muy importante decir no lo sé. Os voy a decir un caso que me pasó hace, es un caso muy simpático, además que me toca de lleno. Hace como tres años y medio yo hice una entrevista de trabajo en la que, bueno, era un puesto medio, no era un aprendiz ni era un jefe, ¿no? Digamos, un puesto medio y tenía que entrevistar a alguien para un trabajo. Bueno, esta entrevista más o menos fue de que duró cinco minutos porque a los cinco minutos me di cuenta de que, pues, estaba muy lejos, muy lejos, muy lejos de lo que se pedía. Y además estaba muy equivocado, pues, estaba bastante perdido. Bueno, pues imaginad la situación de decirle a la persona, oye, creo que le dije algo así como no tienes ni idea, ¿no? Y, además era ruso, ¿eh? O sea, que estos, y el hombre, pues, se quedó allí parado, se lo pensó, me dice, bueno, explícame por qué piensas tú que no lo sé. Y a partir de ahí, pues, nos fuimos a, estuvimos hablando como 20 minutos, luego nos fuimos a hacer una cerveza, que la cerveza siempre ayuda, estuvimos ahí con ellos, pues, pues, bueno, hablando. Y el hombre, el hombre dijo al final, pues, es verdad, no lo sé. Pero dijo, pero aunque no lo sé, si me contratas, yo voy a aprender. Bueno, esta persona, hoy en día, es nominalmente mi jefe. O sea, esta persona entró, yo me dedico más a la parte técnica y la parte de gestión, pues, no me gusta mucho, con lo que a mí me gustaría estar ahí con el ordenador, dándole siempre. Y esta persona está llevando la empresa. Y empezó así, diciendo, no lo sé. O sea, el poder que tenéis para en cualquier momento decir, no sé hacer esto, o sea, es un poder real. O sea, todo el mundo lo tiene que saber todo. Tú estás ahí en un corrido de amigos y alguien dice, pues sí, el motor 10 es el que me compré, no sé qué. Yo digo, ah, sí, 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 no lo sabes, o sea, no pasa nada. Hay que decir, no lo sé, es un gran poder. Pasamos. Bueno, este también es, claro, yo, sin querer pienso las cosas un poco en clave de recuerdos que tengo en el trabajo y luego lo que estoy intentando hacer es cómo lo aplicaría, ¿no? En este caso, el de no hay malos trabajos yo me lo encuentro cada día porque a lo mejor a alguien le toca hacer una tarea y es como, pues esto, o te dicen, o esto ya lo hice una vez, con lo que como ya lo sé, no me interesa porque no voy a aprender nada. Falso, a verás por qué. O te dicen, bueno, es que esto no me gusta. O sea, la actitud con la que tú haces algo obviamente es súper importante, pero es que además cualquier cosa que hagas, el reto, el reto que te supone hacer algo no tiene por qué ser un reto externo que alguien te impone. O sea, tú al hacer algo, tú mismo le puedes ver los retos. Puedes intentar, pues esto lo hacías de esta manera, pues voy a intentar esta otra vez, iba más rápido. O sea, cualquier cosa que hagáis se puede mejorar muchísimo. En el caso de, como es, tiene un punto con un, mucho peso subjetivo. O sea, si dos personas ven la misma tarea y la ven, una la ve buena y la otra la ve mala, una la ve que esto es un rollo hacerlo y el otro lo ve que esto es fantástico, quiere decir que hay un punto subjetivo. Si hay un punto subjetivo que está en vosotros, es un punto que podéis cambiar. Entonces, de hecho, pues enfrentarse a las cosas de manera que, pues, verle la parte positiva está en vosotros. O sea, esto es algo que, que voy de continuo. Yo, o sea, en la parte personal y hablando de cambios, yo llevo, pues eso, viajando he estado, el último año medio he estado en Asia. Asia, imaginaos que tú, cualquier tienda que entres aquí, cualquier sitio que vayas, multiplica a la gente por 20 y eso es Asia. O sea, está llenísimo de gente, además, pues no tienen mucho cuidado con la polución y eso, están creciendo mucho, con lo que polucionan mucho. Hay sitios, hay veces que a 6 metros no ves, de polución, el humo de ese amarillo. Pues, después de viajar por ahí, yo se supone que pasaba por Andorra y pasaba por Andorra para estarme dos semanas. O sea, yo venía por aquí, pero imaginaos el contraste de allí. Allí no puedes correr a la calle porque te mueres, te asfixias, o sea, es complicado. Yo pasé por aquí dos semanas, esto hace aproximadamente dos meses. Y yo pasé dos semanas por aquí y empecé a, pues eso, a salir a correr, a coger la bicicleta, empecé a, pues, a disfrutar un poco y ya no me he querido ir. O sea, he dicho, así te vas tú. ¿Verdad? Imaginaos el cambio que supone eso pues para una estructura profesional en la que me están esperando en un sitio, pero que me tienen ya la casa buscada. O sea, vosotros podéis decir, pues vaya irresponsable, ¿no? Pero es que al final, cualquier cosa que te enfrentes, si eres moldeable, si sabes cambiar, y no solo en ti, o sea, cuando tú tienes que afrontar un cambio en el que de alguna manera vas a ser tú, pues todo gira en torno a tuyo, ¿no? Tú controlas tu mundo, pero tus cambios también afectan a terceros. Pues esa manera de ser moldeable no solo tendría que impactar en ti, sino también en los demás. O sea, yo he tenido que, pues, buscarle soluciones al Johnny, he tenido que, pues, de repente, asustado aquí, porque yo el tejido empresarial de este país no lo conocía. Entonces yo estaba ahí pensando, pues, a lo mejor me tengo que montar una frutería o algo, porque no sabía si iba a haber trabajo aquí de lo mío, no sabía cómo están las empresas, no digo, un país pequeño, aquí te vas a ver. Quiero decir, el cambio está en el orden del día y no importa tanto la magnitud, pero importa las actitudes. En mi caso, lo que os estoy proponiendo son, pues, una manera de, unos consejos, unas buenas prácticas de afrontar esto. Pero al final es, como decía, tremendamente subjetivo, ¿no? Y bueno, en realidad me sobran cuatro minutos, o sea, si queréis que haga algo o... que... A ver, les dejé en el chat el video, igual también lo queda en la presentación que voy a subir. Y estas charlas TEDSup son súper concretas, las personas que escogen para esto pues son, tienen unas habilidades comunicativas extraordinarias y pues a través de contar historias es que terminan exponiendo el tema al que se están refiriendo. En este caso pues, lo que hace es empezar a contar cómo esta metodología Agile es aplicable a la vida diaria. El ejemplo ganador es este que pone de las parejas que duran de novios una cantidad de tiempo y precisamente cuando se casan al poco tiempo se acaba y es precisamente por no haber hecho al principio. De alguna manera esa prueba de ensayo y error que es lo que debemos hacer nosotros con nuestros productos. Y acá otra vez esta persona nos dice y nos reitera lo que, la importancia de equivocarse. Es decir, equivocarse, darse la licencia de fracasar. Entonces acostumbrémonos, ya se los he dicho muchas veces pero no me voy a cansar de decir lo que, de ahí es donde realmente se aprende. Otra cosa muy importante es el decir no sé, saber decir no sé, uno a veces, y culturalmente acá en Colombia pasa más, uno no, uno no, lo que no sabe se lo va inventando pero no tiene la suficiente entereza para poder decir no sé. Y por último pues es la importancia de ser moldeable, de ser un poco flexible a lo que se nos va presentando para poder cambiar rápidamente y mejorar la idea o cambiarla así. Si vemos que realmente no está funcionando. Entonces, ya la definición de Agility o Agility es la capacidad de crear y sobre todo de responder al cambio rápidamente. Esto se convierte, todo lo que podamos cambiar para mejorar pues es una ganancia y la idea es que esto siempre ocurre en un entorno organizacional turbulento. No, 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 en la turbulencia es donde empezamos a sacar las cosas, los valores y las características que nos, que nos hacen cambiar para mejorar. Entonces, se reconoce que normalmente los requerimientos cambian, son ambiguos, no inician en un muy alto nivel. Esto lo vemos, la creación siempre va a iniciar desde algo muy pequeño, desde una pequeña idea y la vamos a ir llevando de la mano, acompañándola a que crezca la agilidad. De alguna manera es esta combinación o este equilibrio que hay entre lo flexible que podemos llegar a ser versus lo estable que podemos llegar a ser. Adaptarse a los cambios es súper importante y sobre todo en este mundo tan cambiante que vivimos que está lleno de tendencias. Entonces, hacerlo de una forma rápida y ligera. Si bien, la gráfica de la parte inferior de la diapositiva, pues acá lo que nos muestra son dos iteraciones. Las iteraciones es como cada uno de estos ciclos que, de acuerdo a la metodología ágil que se use, tiene un nombre, nosotros lo vamos a llamar iteración. Y es como tratar de hacer un proceso y después repetirlo de otra manera, a ver cuál funciona mejor. Y siempre va a ser de una manera incremental. Vamos que mi primera iteración, puedo tener como un producto pequeño, por así decirlo. O sea, un producto que no está tan maduro. Y a través de las iteraciones que vaya haciendo, a través del tiempo, pues tenemos que tener un producto cada vez mejor. Entonces, en la gráfica vemos como todo inicia con un plan. Luego diseñamos este modelo de negocio, diseñamos esta solución, diseñamos este servicio o este producto enfocado al usuario. Lo desarrollamos. Ahí ya empieza a tomar como un poco forma la idea. Y por último lo que hacemos es validarlo a través de pruebas. Lo ponemos en marcha y volvemos a iniciar a partir de ahí. Cuando ya tenemos algo en marcha y lo probamos con nuestros clientes o con nuestros usuarios, estas personas nos van a retroalimentar qué está funcionando y qué no está funcionando para finalmente empezar otra vez el proceso, hacer el plan a partir de ahí, diseñarlo, desarrollarlo, ponerlo a prueba y hacer la iteración. Acá en el ejemplo, pues se muestran dos, pero podemos iterar las veces que sean. Digamos que uno puede iterar hasta unas cinco veces y no tiene ningún problema. Pero pues también ya al final tiene que tener una solución. No se puede quedar como en el ciclo repetitivo durante un largo tiempo, porque entonces ya no sería una metodología ágil. Dentro del proceso de Jaili, existen varias metodologías, varias estructuras. Hoy les voy a presentar una Kanban. Sin embargo, hay otras como Cristal. Digamos que hay como unas diez metodologías ángiles. Hoy vamos a ver una como para entender un poco cómo es el flujo de trabajo en los proyectos. El Kanban pues es una técnica empleada para regular un flujo de trabajo, poderlo plasmar a través de deposits, puede ser físicamente o a través de una plataforma en internet. Si lo hacemos físicamente en una pared o en un tablero, se llama el tablero Kanban, pero también se pueden utilizar tableros digitales, por así decirlo. Entonces, esta imagen es lo que podría llegar a ser un tablero. De lo que trata esto es un poco de empezar con deposits a ubicar en qué parte del proceso estamos y cómo vamos a ir avanzando hasta la idea final. Muchas veces nos volvemos locos para gestionar proyectos y realmente hay herramientas como de la que te quiero hablar hoy que nos hacen la vida bastante más fácil. Bienvenidos al vídeo de hoy, mi nombre es Marta Falcón y hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar proyectos con Kanban. Bueno, pues ¿qué es esto del Kanban? Que además ahora es una metodología como que se está poniendo un poquito de moda. Bueno, pues es algo que viene, remontándonos un poco al de dónde viene esto del Kanban, es algo que viene derivado de lo que es la filosofía Lean Startup. Pues entre muchas otras cosas, algo que en lo que es como bastante específico es en que hay que hacer el trabajo como por trocitos, ¿no? Que si tenemos un megaproyecto, lo que tenemos que hacer es crear una cosa que sea mínima pero que esté aportando valor al cliente. Es como el producto mínimo viable que tiene que funcionar y una vez el cliente nos da el ok, entonces sí podemos seguir mejorándolos, sí podemos seguir añadiendoles características o funcionalidades, lo que sea. Es partir de algo muy básico e ir haciéndolo más sofisticado según van avanzando esos trocitos en los que vamos trabajando. Entonces, para el desarrollo, la creación de cada uno de estos trocitos, una de las herramientas que se utiliza es el Kanban. Si quieres saber un poquito más sobre cómo crear tu producto mínimo viable, te dejo un link aquí de abajo en el que te lo explico más detalladamente. Entonces, el primer objetivo que tiene el Kanban, que ahora te voy a explicar cómo funciona y esto y nos vamos a ir a la pizarra y te lo voy a enseñar desde allí. El primer objetivo que tiene es la visualización del proceso de trabajo. Es decir, de un solo vistazo tú estás viendo el trabajo que tienes en curso, qué son las cosas que se están haciendo, qué son las cosas que ya están hechas y cuáles son las cosas todavía pendientes por hacer. Es muy interesante porque sirve mucho para medir cuánto tiempo nos lleva hacer cada tarea y además también podemos asignar las diferentes tareas a distintas personas y como lo estamos viendo de una forma visual, sabemos en qué momento cada persona está haciendo una cosa diferente o cuál es la siguiente tarea que te toca a ti si es que ya has acabado una que estabas haciendo. Otra cosa muy interesante para lo que sirve es que, relacionado con lo anterior, sirve para saber qué está haciendo cada persona del equipo. De esta manera, pues sabemos que no podemos sobrecargar a fulanito porque ya está haciendo tres cosas a la vez. Es más, deberíamos sacarle una de las tareas de fulanito y dársela a otra persona porque fulanito ya tiene tres y eso es demasiado y todos sabemos que no podemos o no deberíamos estar haciendo demasiadas cosas a la vez. O si yo he acabado una de las tareas y veo que alguien todavía no ha acabado la suya, pues puedo quizás apoyarle en ese momento o repartir un poco el trabajo. Pero como lo estás viendo de una forma muy visual, es como mucho más fácil tomar este tipo de decisiones. Y si tú eres el project manager, el que gestiona todo el proyecto, pues es mucho más fácil para ti evitar esa situación multitasking porque es como mucho más fácil equilibrar las cargas de trabajo y también tú, de una forma muy visual, sabes en qué punto está el proyecto y quizás puedes hacer una estimación de cuánto falta para acabarlo. Incluso, aunque sea un proyecto bastante más sencillo y quieres gestionar tu tiempo de manera individual, aunque estás en todo un proyecto, pero quieres gestionar tu propio tiempo con Canva, también es muy útil porque sabes cuáles son las tareas que te faltan por hacer, cuáles estás haciendo ahora y cuáles ya están hechas. Entonces, es mucho más fácil para ti repartir el tiempo, estimar cuándo te va a llevar cada cosa y otra vez evitar este multitasking y saber que, vale, ahora estoy haciendo esta otra cosa, sé que tengo aquella otra esperando, pero ahora voy a centrarme en esta para dejarla ya hecho y seguir avanzando. Entonces, si te parece, nos vamos a la pizarra y te cuento un poco cómo funcionaría esta metodología de trabajo que se llama Kanban. Bueno, pues aquí tenéis un Kanban de una forma como muy, muy, muy básica, pero que nos vale perfectamente para funcionar y de hecho, o sea, es básica, pero porque tiene pocas tareas, vale, luego se puede hacerlo más complejo dependiendo un poco de la cantidad de tareas que haya. Pero un poco la filosofía es esta. Por una parte tenemos estas tres columnas de aquí. La primera de ellas es las cosas que hay que hacer, los todos. En la siguiente columna tenemos los doings, que serían las cosas que ahora mismo estamos haciendo, vale. Yo aquí me he inventado que estamos haciendo una página web de repostería o algo así, como que queremos vender dulces a medidas, dar un servicio como de repostería, pero un poco más personalizada. Me lo he inventado, vale. Entonces, tenemos las que están por hacer, las que estamos haciendo y las que ya están hechas, vale. Entonces, cada tarea tendría que venir en un post-it y los vamos moviendo, pues dependiendo de lo que vamos haciendo y cómo va avanzando el trabajo, pues los vamos moviendo a lo largo de estas tres columnas. Pero si os habéis fijado, hay aquí una cuarta columna, que es la del backlog, que digamos que son las tareas en espera. Cualquier tarea que no sea prioritaria o que se nos ocurre, o que no tenemos que hacer ya, pero sí que estaría bien hacerla, o hemos tomado la decisión de que ya sí se va a hacer, pues entonces lo que pasaría es al backlog, vale. Digamos que es como la cola, como la cola de la impresora que tienes ahí como documentos esperando cuando mandas muchos, pues esto, digamos que sería como lo que está esperando para ser hecho. ¿Qué pasa? Que aquí no todo es prioritario, vale. Lo que hay que hacer es priorizar. De hecho, ya se pueden incluso poner los post-its en orden según las prioridades que vaya teniendo el proyecto. Por supuesto, se puede ir cambiando, vale. Pero de este backlog tomamos la decisión de qué se comienza a hacer cuando pasa a la siguiente columna, vale. Imaginemos que, por ejemplo, esta tarea ya estamos haciendo. Bueno, pues quizás en la de tareas pendientes que ya tenemos que ejecutar, pues aquí sí que podamos sacar una del backlog, que veamos que es prioritaria, y meterla ya aquí, vale. Digamos que estas son las tareas en espera, y estas son las tareas que ya hemos decidido que tenemos que ejecutar lo antes posible, o incluso ya adjudicar a una persona, o yo si es mi propia organización y en mi propio tiempo, sé que estoy haciendo esto ahora, pero sé que lo siguiente va a ser esto, seguramente. Entonces, como ves de una forma como muy visual, ves todo lo que está ongoing, lo que se está haciendo en este momento. Incluso aquí te puedes dar cuenta de que se están como acumulando varias cosas. Es normal si sois varios en el equipo, pero ojo, si sois dos o si eres tú solo, ¿no? Que no se acumulen demasiadas cosas aquí, porque entonces estaríais cayendo en el multitasking. Que es de lo que te he hablado antes, ¿no? Eso deberíamos de evitarlo dentro de nuestras posibilidades. Y luego hay gente que cuando las tareas llegan al hecho, al done, pues a veces como que ya está hecho y luego la quitan, ¿no? A mí me gusta dejarlas, porque también tienes una visión de todo lo que hemos hecho y esto también te sirve mucho para valorar el camino que se ha hecho, o incluso para revisar de tareas o de cosas que se han cerrado, decir, ah, no, que esto que estábamos aquí diciendo si estaba hecho o no estaba hecho, como está en esta columna, pues es como que tenemos la confirmación de que sí está hecho, ¿no? Es un poco para las dos cosas, para tú darte ánimos a ti mismo, decir, jo, pues mira, ya hemos avanzado todo esto, pero también para decir, oye, ¿se ha hecho tal cosa? Pues sí, porque está aquí, y aparte seguramente puedas registrar quién lo ha hecho, cómo lo ha hecho, etc. Para esto es mucho mejor usar una herramienta digital, que es de la que te quiero hablar ahora, que es el Trello. Entonces te voy a explicar súper rápido cómo funciona el Trello y cómo se utilizaría con esta herramienta Kanban. Bueno, pues ahora voy a explicarte cómo haríamos lo mismo, pero con una herramienta muy útil que quizás conozcas, que se llama Trello, y que si no la conoces, la verdad es que te invito a que le eches un vistazo para ver cómo funciona a la hora de gestionar tus propios proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, ves que aquí tenemos las columnas, pues igual, como te acabo de explicar, está el Backlog, está la columna de Todo's, la del Doing y la de las cosas que ya están hechas, ¿vale? Entonces, como ves, dentro de cada columna, pues hay como una serie de tareas, pues las del Backlog, las que están en espera, esta es la siguiente que tenemos que hacer, la que estamos haciendo y la que ya está hecha. Entonces, lo bueno del Trello es que se pueden ir cambiando, se pueden ir cambiando de una columna a la otra, ¿vale? Entonces, es muy fácil de gestionar y de hacerlo mucho más colaborativo, porque este espacio de trabajo tú lo puedes compartir con quien quieras, ¿vale? Y luego, más cosas interesantes que tiene es que, por ejemplo, lo ves que aquí pone que para esta subvención ficticia, que me estoy inventando de todo esto, pues tenemos como límite hasta el 29 de mayo, entonces, si entramos en la tarjeta, aquí puedes como apuntar un montón de cosas, ¿vale? Puedes desde especificar un poquito más de qué trata todo esto, hasta escribir comentarios que lea los demás miembros de tu equipo, pero también aquí en vencimiento, ves que puedes ponerle una fecha, ¿vale? Por ejemplo, el 29 de mayo. Vamos a guardar y ya te queda aquí como el chivato de que el 29 de mayo acaba esto, ¿vale? De hecho, si ves aquí, ya ves que se acaba de actualizar la fecha. Y bueno, puedes compartirlo con otras personas, puedes ponerle etiquetas a cada una de las tarjetas según colores, puedes hacer una checklist, ¿vale? En la que vas añadiendo distintos elementos y te va saliendo como el cuadradito que según lo vas rellenando, ¿vale? Lo vas marcando y se va poniendo aquí esta barrita que dice cuánto tiempo queda para... O sea, cuál es el proceso de finalización de esta tarea en concreto y la verdad es que es muy completo, ¿vale? Y a partir de ahí lo puedes sofisticar lo que te dé la gana. Ves que aquí te marca que están hechos una tarea de dos dentro de lo que es esta gran tarea. Y bueno, me parece súper cómodo, es una herramienta muy útil para todo el tema del Canva y no quería dejar de enseñártela para que veas que hay unas opciones digitales mucho más cómodas que tenerlo en una pizarra, que también para mí la verdad es que es muy cómodo, pero sí que es verdad que con esta forma te lo puedes llevar incluso en el móvil, verlo en la tablet o en cualquier otro lugar. Y hasta aquí el vídeo de hoy hablándote de Canva. Si tienes cualquier pregunta, por favor, déjamela aquí debajo y trataré de contestarte lo antes posible. Si te ha gustado, me das un like. Yo podré saber si te gustan este tipo de... Bueno, entonces, esta metodología es para gestionar este tipo de proyectos ágiles. La idea es saber uno en qué parte del proyecto está y ya sea si lo quiere hacer uno en un tablero físico, pues lo puede hacer. Ahora, digamos que si muchas de las personas no se les facilita el tema digital, pues los pueden hacer físico. Los que les guste la manera digital que es mucho más práctica, pues el Trello es una herramienta buenísima para empezar a gestionar proyectos, a delegar tareas y puede ir uno haciendo un checklist de todas las tareas que uno se va colocando dentro del proyecto. Recuerden que por lo general uno solo no puede con todo el proyecto y necesita de otras personas que le ayuden y pues esta es una manera, más allá de controlarlo, es de evidenciar un poco qué es lo que se está haciendo y hasta dónde se ha podido avanzar o en qué no se ha avanzado. Entonces, cualquiera de las dos formas es válida. Lo importante es que uno sí tenga claro cómo estructurar y cómo gestionar el proyecto, sobre todo porque a veces cuando hacíamos esto de las personalidades, muy seguramente hay gente que la tiene clara para hacer estas cosas, para ser organizado, para delegar tareas, para mirar quién hizo la tarea, quién no. Entonces, debemos aprovechar estas capacidades de estas personas que puedan estar en nuestro equipo para darles este rol que es muy importante y pues termina siendo muy efectivo. Dentro de la estrategia, pues lo que siempre hemos buscado es tratar de diferenciarnos con la competencia, hacer crecer nuestros negocios, generar ideas radicales o innovadoras que impacten a la sociedad, fortalecer las inteligencias de cada uno de estos roles de las personas que nos están acompañando dentro de nuestro equipo innovador. Acá en esta gráfica, digamos que partimos de las preguntas de si podemos hacer esto y esto en cuanto al proyecto pues nos dice si realmente técnicamente es factible o no es factible. Si las personas a las que estamos dirigiéndoles nuestros proyectos quieren o no quieren lo que les estamos proponiendo y eso ¿qué quiere decir? Saber si es deseable a nivel del factor humano de este tipo de clientes en el que los estamos enfocando. Si ellos realmente desean lo que nosotros les estamos ofreciendo o nosotros con nuestro producto nos estamos volviendo deseables para ellos. Por último, la parte financiera que también lo he repetido muchas veces, mirar si es viable o no el negocio y responder a la pregunta si deberíamos o no deberíamos hacerlo. Si deberíamos o no deberíamos meternos en eso. Sobre todo cuando hacemos una inversión y no sabemos a partir de qué momento en la línea de tiempo a los cuantos meses voy a tener un punto de equilibrio o un retorno de inversión. Entonces, la primera parte superior pues estamos hablando del tema emocional básicamente estamos jugando con las emociones y con lo que siente este usuario. Los dos círculos de la izquierda pues la funcionalidad y los dos de la derecha pues el proceso en el que estamos trabajando. Otra estrategia que les voy a plantear y de la cual quiero que digamos que esta diapositiva no la olviden porque este es el esquema de todo el proceso de diseño de negocio. También hay cientos de esquemas pero pues para esta unidad de estudio vamos a trabajar este modelo de doble diamante. Se llama el doble diamante por si quieren investigar más acerca de él y básicamente está compuesto por cuatro fases descubrir, definir, desarrollar y entregar. Antes pues nosotros tenemos como una hipótesis de un problema entonces en descubrir está esta fase de investigación donde conocemos mucho a nuestro cliente que es lo que ustedes ya están haciendo en este momento y a partir de ello ya empezamos a definir realmente cuál es el problema. En esta primera parte hasta ahora tenemos una hipótesis más adelante a través de preguntar de hablar con el cliente ya podemos definir realmente cuál va a ser el problema. Entonces este definir pues es una fase de análisis posteriormente ya viene el desarrollo que es empezar a generar todo tipo de ideas que resuelvan este problema que hemos definido este proceso de ideación pues la idea es como tener muchas alternativas muchas soluciones para poder escoger la que mejor se adapte al tipo de solución que está esperando nuestro cliente y por último entregar que es la fase de implementación en donde terminamos finalmente con una solución entonces el tema del prototipado está en este segundo diamante cuando estamos desarrollando la idea y cuando tenemos algo ya para entregarle a nuestro cliente entonces vamos a profundizar un poco en en esta metodología del doble diamante esto fue elaborado en el reino unido en el 2004 en el design council y fue replanteado en el 2015 esta como ya les dije y como muchas otras es una metodología de innovación es similar al design thinking y y no necesariamente lo tienen que hacer diseñadores el design thinking también es un proceso centrado en el usuario y y lo que hace es traer un poco como las herramientas que manejan los diseñadores para ponerlos a a disposición de cualquier persona entonces no necesariamente tiene uno que ser diseñador uno está aprendiendo a diseñar negocios está aprendiendo a diseñar servicios aprendiendo a diseñar soluciones y soluciones a problemas complejos pues que respondan a las necesidades de nuestros usuarios entonces detalladamente vamos a ver cuál es el cada una de estas fases esta primera fase que nosotros veíamos en el doble diamante que se llama descubrir que es esta fase de investigación es acá lo que estamos hasta ahora iniciando que es más o menos lo que ustedes están haciendo descubriendo tratar de hacer una hipótesis de cuál podría ser este problema entender a nuestro consumidor y analizar un poco el contexto en el que está metido este problema para ver si encontramos realmente oportunidades cuando hablo de contexto hablo del entorno de todo lo que tiene que ver con temas ambientales sociales políticos que de alguna manera son externos y puedan y puedan afectar nuestra idea de negocio para bien o para mal pueden ser una influencia buena en el momento en que en el momento en el que en el que encontremos una oportunidad que de pronto nadie ha tratado dentro de un dentro de un mercado la idea es validarla haciendo un cuestionario una encuesta con nuestros usuarios para para mirar si si descubrimos o no el problema cuando ya hablamos de definición acá pues ya tenemos que tener mucha información y debemos empezar a gestionarla que para eso para eso también nos sirve lo que veíamos en el video anterior del trelo y volver toda esta información más efectiva entonces lo que tenemos que hacer acá es como un embudo empezar a acoger la información y de alguna manera tenemos mucha mucha información que nos ha dado el cliente y empezamos a escogerla a sacar qué es lo que nos puede servir para ya llegar a a definir cuál es el problema este es el proceso más más delicado porque si definimos mal el problema vamos a avanzar hasta de pronto llegar a una solución que no que no tiene nada que ver porque definimos mal el problema y si hacemos un prototipo o algo que no está relacionado con el problema porque lo escogimos mal pues ahí es donde empiezan las iteraciones y nos toca devolvernos y volver y volver a mirar en qué fallamos o pivotear que como les había dicho antes es cambiar de idea y empezar de ceros con otra nueva entonces descubrir definir desarrollar acá ya empezamos a diseñar realmente cuál es la solución es un proceso de ideación para para hacer ideación pues también existen muchas herramientas pero pues una muy fácil es coger al equipo de trabajo y empezar a hacer una lluvia de ideas y las escribiendo y después filtrarlas para desarrollar este producto que queremos mostrarle a nuestro grupo objetivo o para desarrollar esa solución que nosotros estamos planteando entonces acá ya podemos ver que tenemos que desarrollar prototipos y testarlos entonces tener estos prototipos ya sean digitales o físicos como lo vimos en las clases anteriores pero tener algo para mostrarle a nuestro cliente a ver cuál es su percepción de lo que le estamos mostrando cuáles son sus comentarios y sus opiniones después de mostrar estos prototipos ya viene la parte de entrega que es nosotros venimos de otra vez como teníamos muchos problemas y llegamos a uno también tenemos muchas posibles soluciones y debemos ya llegar a una entonces si hicimos prototipos o algo para validar con el usuario pues ya ya tenemos que tener algo que entregarle al cliente que realmente le resuelva el problema y ya después de esto si podríamos pasar el producto a producción hacer un producto mínimo viable lanzarlo y verificar si hay personas que estén dispuestos a pagar por esta solución que nosotros le estamos brindando este producto después de que esté en el mercado y no paramos el producto puede seguir mejorando y nosotros podemos seguir haciendo iteraciones entonces es importante saber que cuando nuestro producto está en el mercado debo tener algunos recursos o herramientas para recibir esta retroalimentación que nos van a dar los usuarios ya sea a través de encuestas a través de nuestras redes sociales mucha gente ahora utiliza las redes de las marcas para quejarse del servicio para quejarse de los productos y pues eso también lo tenemos que tener en cuenta y debemos escuchar a nuestros a nuestros clientes que es lo que nos quieren contar acerca de de ese producto acá traigo el ejemplo de Spotify ellos utilizan la metodología Agile todos sus principios están basados en este tipo de metodologías y lo que nos dice acá es que básicamente Google Amazon Apple tienen todos los recursos todas las herramientas y todo el soporte de ingeniería para poder montarle la competencia a Spotify y sin embargo no lo han podido hacer y eso se debe precisamente a que ellos se han enfocado en estar haciendo mejoras rápidas haciendo mejoras económicas y hacerlo constantemente Spotify ha tenido que ser ágil y permanecer siempre a la delantera y esa es la de pronto la filosofía que que tienen el los los creadores de Spotify ya para terminar pues podemos podemos encontrar acá tres conclusiones primero pues las metodologías ágilas no se basan en la anticipación sino que es estarnos adaptando continuamente a lo que nos va presentando el proyecto en todo el transcurso de su elaboración otra es que pues ser ágiles nos va a hacer diferenciarnos de la competencia nos puede hacer crecer nuestro negocio generar nuevas ideas y tener un gran impacto y por último hablando de la metodología del doble diamante es importante tener en cuenta que esta metodología siempre está centrada en el usuario siempre debemos colocar en el en el en el centro de la ecuación al usuario entonces por eso es tan importante esta parte que ustedes están haciendo en este momento que es conocer conocer a su usuario que más adelante va a ser nuestro nuestro cliente o el o el posible usuario o comprador de nuestra solución de la ecuación de la ecuación de la ecuación de la ecuación